¡Hay carta y banca libre! ¡Juegue! ¡Lotería mexicana! ¡Corre y se va corriendo! Lord Acton decía, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Es una frase aplicable totalmente al poder sindical en nuestro país. En la lotería de hoy pasaremos revista a los 10 líderes sindicales más corruptos de este país y también como en el top 10 de los gobernadores, no me equivoco si les digo que son los 10 más corruptos de este planeta. Antes de empezar, nada más quiero acotar la siguiente reflexión. Estos trabajadores, después de ganar miserables sueldos, como cualquiera de sus compañeros, de repente aparecen con grandes fortunas, una vida de lujos y opulencia resultantes de su corrupción y de las cuotas sindicales, obviamente, de las personas que se supone debían defender. En cabeza de esta lista, me imagino que usted ya lo adivinó, en el número 1, Elba Esther Gordillo Morales, exsecretaria, general y presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y lo fue por más de 23 años, acusada de malversar 200 millones de dólares de las cuotas sindicales, de las cuotas de los maestros, defraudación fiscal y delincuencia organizada. Políticamente poderosa, movía los votos de más de un millón y medio de trabajadores de la educación en todo el país. Aficionada a las cirugías plásticas, carísimas e ineficientes, ropa y accesorios de gran lujo, sus bolsas costaban un promedio de 100 mil pesos. Poseía casas en España, en Estados Unidos y, por supuesto, en México. Tan solo la de San Diego, en California, está valuada en un millón 700 mil dólares. También con un yate ahí a la puerta, porque no es una calle, es precisamente un embarcadero. La fortuna de la maestra es incalculable. Se encuentra actualmente presa en el reclusorio femenil de Tepepa. Vamos con el número 2. Este es un personaje, pero también como para hacerle un cómic a este tipejo. Nos estamos refiriendo en el número 2 a Carlos Romero de Shams, líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana desde 1993. Ese Pemex que dicen que es de todos los mexicanos. Este humilde empleado de Pemex con un salario nominal de 24 mil pesos ha podido ahorrar este señor para adquirir dos, en primera, dos lujosos departamentos en Cancún, con un valor, ambos, de 7 y medio millones de dólares. Y también tiene enfrente un yate con un valor de un millón y medio de dólares. Lo ha visto usted en las redes sociales. Su hija Paulina y su perro viajan por todo el mundo en vuelos privados, presumiendo cenas con vinos Vegas Sicilia que valen cuando menos 10 mil pesos por botella. Le regaló a su hijo, Carlos Romero de Shams, le regaló a su hijo, que se llama igual, Carlos Romero, un Ferrari Enzo, que es edición limitada, que tiene usted que aclarar que tiene un buen nivel de vida para que le puedan vender un carro de estos. ¿Sabe cuánto cuesta este Enzo Ferrari? Cuesta un millón de dólares. Además, toda su familia está en la nómina de Femex sin trabajar. Tiene este angelito 37 averiguaciones previas, 3 órdenes de aprehensión, una de presentación, innumerables litigios personales y demandas colectivas. Si hay un personaje intocable en este país, es precisamente él, el actual senador priista, Carlos Romero de Shams. Vamos con el número 3, Joaquín Gamboa Pascoy, este milenario también dirigente o secretario general de la Confederación de Trabajadores de México de la CTM desde el 2005, es decir, hace 11 años. Ha sido diputado federal y senador del PRI varias veces este personaje. Una vez a Joaquín Gamboa Pascoy le preguntaron sobre su cara vestimenta y dijo, ¿qué le pasa? ¿A poco porque los trabajadores estén jodidos, yo también debo de estarlo? A mí nunca me verán de guaraches. Así dijo este líder de la CTM, priista Joaquín Gamboa Pascoy. Solo usa el señor ropa de diseñador y tiene una flotilla de autos Mercedes-Benz y BMW, que son su verdadera pasión. También le gusta presumir su relojito de oro puro, que está valuado en 70 mil dólares. No haga usted cuenta, yo las hago por usted. ¿Sabe cuánto valen pesos mexicanos? Un millón trescientos treinta mil pesos, vale el relojito de Joaquín Gamboa Pascoy. Y cuando habla el señor, se echa sus discursos sobre la crisis económica y las malas condiciones laborales de los trabajadores y cómo se encuentran casi muriéndose de hambre. El señor se asume en el mismo barco que todos los trabajadores de México. Vamos con el número cuatro. Napoleón Gómez Urrutia, alias El Napito, exlíder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana. Es un cargo que fue heredado de su padre, Napoleón Gómez Sada. El Napito nunca ha sido minero. Fue acusado del desvío de cincuenta y cinco millones de dólares del fideicomiso de los mineros. Esto fue en el sexenio de Vicente Fox. Se le acusó también de lavado de dinero. Desde el dos mil seis, este señor, El Napito, vive prófugo en un condominio valuado en un millón ochocientos mil dólares en una exclusiva zona de Vancouver, allá en Canadá. Vamos con el número cinco. Víctor Flores Morales, líder del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana desde mil novecientos noventa y cinco. Este personaje, Víctor Flores, en ese mismo año, en mil novecientos noventa y cinco, pudo adquirir un edificio de departamentos en la colonia San Rafael, allá en la Ciudad de México. Está en la calle de Edison ciento sesenta y cinco. Lo compró de contado, ¿eh? Cinco millones de pesos. La PGR tiene congelados los archivos de las denuncias al respecto. Fue uno de los personajes a quienes le podemos echar la culpa de la privatización del sector ferrocarrilero. Ha sido tres veces diputado federal por el PRI. Maneja a discreción el señor trece mil quinientos millones de pesos que forman parte del fideicomiso creado por el gobierno para pagar a los jubilados y pensionados de ferrocarriles. En el dos mil siete, Flores Morales regaló a todas las diputadas federales aretes cartier de diamantes y esmeraldas, obviamente, con el dinero de las cuotas de los trabajadores y sobre todo de los jubilados y pensionados quienes están prácticamente muriendo de hambre. Si no vaya usted a Matías Romero y pregunte a los ferrocarrileros cuánto reciben de pensión. Dos o tres mugrosos pesos. Y este señor Víctor Flores se da el lujo de quedar bien con las diputadas regalándole aretes cartier. Imagínese usted. Vamos al número seis. Francisco Hernández Juárez. Eterno dirigente del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Lo es desde mil novecientos setenta y seis. Tiene cuarenta años el angelito de ser dirigente sindical. Nueve reelecciones. Vive de, perdón, maneja más de treinta mil agremiados aproximadamente. Y también de ellos, aparte, son veinte mil jubilados. El señor se sirve con la cuchara grande. Él funge como dueño de la Sociedad Cooperativa Caja de Ahorros de los Telefonistas. Ahí en esa caja de ahorros hay once mil cuatrocientos millones de pesos. Las utilidades anuales de esta cifra son de trescientos cincuenta millones de pesos que nunca, nunca el señor Hernández Juárez ha repartido entre sus socios. Y esta caja es manejada por sus familiares más cercanos. Aquel que se atreva a denunciarlo es corrido inmediatamente por la empresa Teléfonos de México. El Sindicato de Telefonistas es un sindicato blanco, corporativo del Partido Revolucionario Institucional, lo que ha convertido a Hernández Juárez en un intocable del sistema. Este partido que ya lo ha hecho diputado en varias ocasiones. Vamos con el número siete. Número siete es Víctor Fuentes del Villar. Este es un tipo que verdaderamente, verdaderamente apesta. Es líder del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. Controla a setenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y cinco trabajadores sindicalizados. Dispone un presupuesto anual de sesenta y tres mil, imagínese usted, sesenta y tres mil millones de pesos. Aunque él dice que gana veinte mil pesos al mes. Ese es su salario nominal y que con eso vive. Pero sus cinco propiedades dicen otra cosa. Sus cinco viviendas están valuadas en treinta millones de pesos. Este pervertido personaje tiene un ritual muy especial. Al entrar a su oficina es común observar a jovencitas en minifalda, falda muy cortita, blusas con un escote exagerado. Mientras el señor va entrando al estacionamiento, se le van repegando a su camioneta. El señor señala con un dedo, uno, dos, tres, según el humor que venga, para que las metan a su oficina. Algunas de ellas salen con dinero, otras salen con una plaza en la Comisión Federal de Electricidad. Pero ahí no acaba esta porquería. Porque en ese desfile también entran jovencitos que tienen que ir vestidos con la playera de las chivas. Las chivas rayadas del Guadalajara, porque es el equipo preferido del señor. Entonces, también elige a algunos jovencitos. Si usted como periodista se atreve, hay algunas fotos, las puede usted buscar en las redes. Si usted se atreve como periodista a acercarse alguna mañana, por ahí de las diez, en la calle Lerma 210, en la Ciudad de México, a tomarle unas fotos, con toda seguridad, los guaruras lo van a golpear. Y lo van a golpear muy, muy seriamente. Posee este personaje, un auto, Audi A8L, color gris. Las placas de circulación son las MMP4156. ¿Sabe cuánto vale este Audi? Vale dos millones de pesos. Y esto lo puede usted verificar, ¿eh? En el sistema de pago y tenencia y control vehicular del Estado de México, ahí está el valor del automóvil y lo que paga el señor por su auto. Vámonos al número 8. Martín Esparza Flores, ¿se acuerda usted? Es exdirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, el famoso ESME que ya está desaparecido. Sus cuates le decían el mago porque ganaba lo mismo que ellos, que sus compañeros trabajadores, pero Martín Esparza sí poseía ranchos, caballos y carros de lujo. En la desaparecida luz y fuerza del centro, Flores tenía un salario nominal de 10.057 pesos al mes. Era un humilde operador de tablero de subestaciones eléctricas. Del 2004 al 2008 cosechó por las cuotas gremiales 470 millones de pesos. Los jubilados aportaban alrededor de 200 millones de pesos, mismos que acababan en el bolsillo de Martín Esparza Flores. Es dueño de un rancho allá en el estado de Hidalgo, en Tetepango, Hidalgo. Hidalgo, junto con su hermano y su hijo, manejan un equipo de jinetes y caballos que traen del extranjero. Organizaban, porque ahorita ya con lo que le ha pasado ya no lo ha podido hacer, pero organizaba eventos de charrería con premios muy jugosos. Los primeros y segundos lugares eran automóviles y camionetas último modelo. Pero aquí en Oaxaca también tenemos ejemplos de esta corrupción sindical. En el número 9 tenemos a Juan Rafael Rosas Herrera, exsecretario general del Sindicato de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado. En sus tres años de gestión se convirtió en el nuevo rico de Oaxaca. Los defraudados por la venta de plazas señalaron que le pagaron a este dirigente sindical entre 195 mil y 300 mil pesos por plazas que nunca, nunca recibieron. Bueno, haga usted la cuenta, ya que la venta de plazas ha fluctuado en los últimos tiempos entre mil y dos mil plazas al año que vende el sindicato. Rosa Serrera presume su nueva casa, valuada en más de seis millones de pesos. Está en Cuilapan, cerca del CRIT. La puede usted visitar cuando guste. Se menciona también que apenas unos meses después de tomar protesta como dirigente sindical, gastó un millón de pesos en los quince años de su hija. Por entregar al PRI los votos de su gremio a este partido, lo premiaron con una regiduría en el próximo cabildo que va a tomar posesión el uno de enero del dos mil diecisiete. Y vámonos con el número diez. No, por ser el último de la lista, es el menos corrupto. Estamos hablando de Rubén Núñez Ginés, a un secretario de la sección veintidós del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación o de la coordinadora de la CENTE. Es bien sabido que reciben de parte del gobierno estatal fuertes sumas de dinero. Además de la venta de plazas, su parte de cuotas sindicales que mes con mes le envía el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, aunque lo niegue, cobro de piso de ambulantes, ganancias que obtienen con los créditos y ventas de bienes y servicios a los maestros, lo que se evidenció cuando la PGR les congeló tres cuentas bancarias con un monto superior a los mil ochocientos millones de pesos. Ahora sí, mil ochocientos millones de pesos que nunca, nunca pudieron aclarar. Núñez Ginés fue acusado por la PGR por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero por veinticuatro millones de pesos, robo agravado y tentativa de homicidio en contra de Pedro Caballero Bolaños, integrante de la sección cincuenta y nueve del CENTE. Fue liberado como parte de la negociación de la CENTE con el gobierno federal, lo que pone en este mismo nivel de corrupción a ambas instancias. Este es el top ten de la corrupción sindical, usufructuarios del dinero mal habido, del que disponen de manera discrecional, líderes que, son profundamente antidemocráticos. Solo la muerte o la cárcel son capaces de arrancarles su liderazgo. Muchas gracias. Hasta la próxima lotería. ¡Hay carta y banca libre! ¡Juegue! ¡Lotería mexicana! ¡Corre y se va corriendo!